Adrián Alvarez, que este vato, bueno, pues ya no es la primera vez que viene con nosotros, ya lo hemos tenido en otras ocasiones, aunque había venido en su versión acustiquita, hoy con esta banda, muchas felicidades a todos los músicos, a todos ustedes, muchas gracias, verdaderos músicos y de calidad. Y ahora sí vamos a recibirlo para platicar con él, aquí está Adrián Alvarez con nosotros, en un show de diez, ¡Venga! ¿Cómo estás? Bien, hermano, no, contento. Pásale, pásale, pásale. Gracias, gracias, gracias. ¡Sentado, sentado! Mira, contento, después de un año sin tocar en vivo con un show en full band, por fin se da la oportunidad y agradecido de que sea aquí en un show de diez. No, hombre, ya sabes que esta es tu casa. ¿Cuántas veces has estado con nosotros? Uf, ya perdí la cuenta. Pero siempre venías con tu guitarra y onda acústica. No me habías visto con full band, es cierto. No te había visto con la banda completa y la verdad es que tienes unos musicazos ahí acompañándote. Total. Felicidades a todos, muchas felicidades. Sí, sí, sí. Aparte, algunos ya los conocía, ya de otras bandas, ¿no? Siempre son como las mismas mujeres con diferentes vatos en los bares. Es exactamente lo mismo. Suele pasar y por eso escribo muchas canciones también, ¿eh? Oye, mi querido Albures, Albures, perdón. Perdón por decirte tanto Albures, pero es que la palabra es muy mexicana y el apellido suena a la palabra mexicana. No, ya me acostumbré, no te preocupes. ¿Albures? Sí, sí, sí. De hecho, cada que me preguntaba, al principio me molestaba, a la mitad era como que, ah, no lo entendía. Es como que, ah, sí, pues sí. De hecho, me preguntan, ¿cómo te encuentro en Instagram? Yo les digo, no, pues, Adrián Albures, como de Albures con Z, ese es mí. Exactamente. Y me encuentran. Oye, de Guatemala. Guatemala, sí, la ciudad de Guatemala. La tierra de Arjona. Sí, totalmente, ya con ocho años viviendo aquí casi, fíjate, entonces emocionado con todo lo que está pasando. Hay una historia bien bonita contigo que me gustaría que nos la compartieras, y es que dejaste tu tierra, dejaste tu casa, dejaste todo, para venirte a probar fortuna, éxito, música, además. Sí, sí, total. Y llegaste aquí a Guadalajara a tocar en los camiones y en la calle. Sí, sí, sí. Bueno, de tocar en las calles, tocando en los camiones, con el tiempo, pues, pasé a ser músico de sesión de diferentes proyectos, ya tocando en escenarios, foros, bares. Pues, sí, me echaban mis monedas ahí de repente, algún que otro disco. O sea, en el case de la guitarra, tal cual, así. Sí, 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 literal. Sí, hay fotos de eso, incluso tenía el pelo largo y así. Entonces, pues, nada, me salió mi primer trabajo en un restaurante para tocar el piano y cantar. Ahí estaba todos los jueves dándole, tocaba canciones, me empezó, pues, ahí relativamente bien. ¿Y tocabas covers? Sí, 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 tocaba covers. ¿Cómo cuáles? Frank Sinatra, Elvis Presley, Beatles, Creedence, de todo un poquito. Sí, Maroon 5, Bruno Mars, todo un poquito. O sea, de todo. De todo, todo, sí. ¿Y eras tú solo o ya con banda? No, yo solo, con el piano, tocando y cantando, entonces era... Tipo, piano man. Un piano man, sí, era un piano man en un restaurante todos los jueves. Estuve dos años trabajando ahí y, pues, bueno, con el tiempo... ¿Y ahí sacabas para pagar tu renta, tu comida? Bueno, tuve apoyo, tuve apoyo de mi familia en Guatemala. ¿De repente me echaban la mano? Bueno, me echaban mucho la mano y eso me ayudó a sobrevivir también, la verdad. O sea, eres niño bien de Guatemala. Bueno, no sé qué es niño bien y qué es niño mal. Es niño fresa de Guatemala. El tema es que con el tiempo, pues, ya pude sustentar el primer disco y saqué mi primer disco, disco con el cual, pues, en 2019 hicimos una gira aquí en México, con el cual tuvimos la oportunidad de abrir el concierto de Celso Piña en Los Cabos. Fue un conciertazo maravilloso. Fuimos a diferentes ciudades, Tijuana, Los Cabos, Ensenada, Mexicali, Guanajuato, Guadalajara, Guerrero también, Ciudad de México. Y nada, pues, al final de cuentas 2020 queríamos hacer otra gira y se nos canceló. Entonces me puse a producir. ¿Por la pandemia? Sí, total, me puse a producir y, pues, todo lo que estás escuchando ahorita, varias de estas canciones, que, por cierto, en unos minutos está por estrenarse mi nueva canción. Y lo acabamos de escuchar aquí en Primicia, porque ya la tocaste. Es la Primicia, no siento nada. Primicia, a las 12 ya está libre para toda la gente en YouTube y en todas las redes sociales, pero aquí ya te lamentaste ahorita con nosotros. Sí, sí, sí. ¿Me aguantas tantito? Vamos a un corte comercial y regresamos con mi querido Adrián Alvarez, aquí, en un show de 10. Venga, regresamos. Oye, es que hace rato estaban aquí los músicos de viento, estaban haciendo unas palmas a contratiempo padrísimas. Muchachos, ¿cómo es? A ver, venga, 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 venga los tres. Un, dos, tres, cuatro, pum. Venga. Te vas, te vas, te vas, te vas. Dale, Ferri. Esa es. ¿Qué tal, él? Ahorita va a empezar Bambolera. Bambolera. Oye, mi querido Adrián, que te nos vas ahora a Colombia. Sí, voy para Colombia. Voy para Colombia este fin de semana a hacer una gira con la nueva canción de No Siento Nada. Bueno, han pasado cosas muy lindas con la canción de Te Vas. Te Vas, Te Vas, Te Vas. Ahí está, bueno, con las palmitas, eh. Entonces, pues, este fin de semana voy a una gira en Colombia a hacer shows, a hacer entrevistas también, a presentar mi nuevo sencillo, que es el segundo sencillo de un álbum completo que estoy por lanzar en 2022. Ok, vas sacando poco a poco. Te vas fue el primer sencillo, no siento nada, es el segundo sencillo. Voy para Colombia a presentar esto, voy a Guatemala, al Salvador, regreso a México para lanzar el tercer sencillo en noviembre, que se va a llamar Mala Costumbre. Mala Costumbre. Entonces, hay muchos planes para cerrar este año y el próximo año hacemos una gira en toda Latinoamérica y hacemos el lanzamiento del álbum completo. O sea, que estás muy pesado ya, mi querido Adrián. Bueno, gracias a Dios. Oye, pues, después de haber llegado de Guatemala y tocar en la calle y en los camiones y demás, y ahorita ya gira por toda Latinoamérica. Ahí vamos. Eso habla bastante bien de ti. Gracias, ahí vamos. Ha sido mucho trabajo, pero ha valido la pena. Y mucha gente te saluda y se conectan contigo a través de tus redes sociales. Claro, para que nos conectemos también a toda la familia que nos está viendo ahorita mismo en Quiero TV, pues nada, aquí en un show de 10, arroba Adrián Alvarez, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, todas las redes sociales. En cinco minutos, mi nueva canción disponible, no siento nada, para que la escuchen. Oye, y también mando saludos hasta Guatemala, que por allá hay un pariente. Bro, ya ahí, mi primo es fan tuyo, ¿eh? En Guatemala, imagínese, yo ni sabía que me conocieron por allá. Sí, mi primo me dice, hey, te vi que estabas con la garra, que no sé qué, yo sí, bro. ¿De dónde lo viste? Sí, sí, en Guatemala. ¿Y cómo se llama tu primo? ¿Cómo? Mi primo, ¿cómo se llama? Willy, mandámosle saludos a Willy. Saludos a Willy de Guatemala, que le mandamos un saludote muy, muy grande, gracias. Gracias por escucharnos y por vernos. Desde el Willy Parra, sí. Así, muchas gracias. Oye, pues mi querido Adrián, te deseo todo el éxito del mundo. Todo el éxito del mundo que, pues, ahí lo llevas, ahí lo llevas cosechando y lo estás haciendo muy bien. Gracias. Me da mucho gusto porque a mí me tocó verte cuando estabas como iniciando aquí en Guadalajara de alguna manera. Y ahorita ya verte con toda tu banda, que se oyen increíblemente bien. Gracias. Y saber que te vas de gira a Guatemala, Colombia y demás. Habla extraordinario de ti y me siento como parte de tu éxito. Muchas felicidades. Lo sos, lo sos. Vos, Siri, Quiero TV, un show de 10, de verdad que lo sos. Y esta es tu casa, ¿eh? Gracias. Te deseamos todo el éxito del mundo. Regánalos la última canción, ¿qué va a ser cuál? No, antes, yo te traje un regalito. ¿Cómo? Sí, te traje un regalito. ¿De canción? Te traje un regalito. ¿Te gusta tocar guitarra, cierto? Sí. Una púa. Tuya. Mira, para tocar la guitarra. Muchas gracias, ya. Algo sencillo. Para aventarlas en los conciertos. Simón. Oye, muy bien, muchas gracias. No, es para vos, con mucho gusto. Muchas gracias, la voy a guardar con todo cariño. Venga. Regánalos la última, ¿qué va a ser? Dale, dale. ¿Qué nos vas a dar? Ah, es una sorpresona. I don't really care, ¿eh? Ok. Escuchen esto. I don't really care, my darling. Aquí los dejo con Adrián Alvarez. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Nos vemos el próximo martes. No sé, porque ya saben que ahorita los mariachis andan haciendo su luchita para llegar a la gran final. Y si es así, les vamos a ceder de nuevo el espacio. Pero no se preocupen, ya regresaremos en vivo y a todo color aquí desde Quiero TV de la ciudad de Guadalajara para toda la República Mexicana. A nombre de todo el staff, muchas gracias. Gracias, sigan pendientes de Quiero TV y nos vemos en la próxima. No sé cuándo, pero pronto estaremos de vuelta aquí en un show de 10. Soy Mario Cuevas. Se quedan con Albur, Alburés. Sigo con el Albur. Adrián Alburés en un show de 10. Gracias, buenas noches. Chao, chao.